Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión explicaremos cómo configurar nuestra central telefónica KXT 824 para que restrinja en las extensiones llamadas locales, nacionales, a celulares o internacionales según sea la necesidad de su empresa. Lo primero que debemos hacer es interconectar la central con un computador por medio de un cable USB. Conectamos un extremo del cable a la planta y el otro extremo al puerto USB del computador. Vamos al icono de nuestra consola de mantenimiento. Recuerde que si usted no tiene instalado el software, lo invitamos a ver el video de instalación en este mismo canal. Damos doble clic, escribimos la contraseña, verificamos que esté activa la casilla USB y damos a aceptar. Al lado izquierdo encontramos un menú desplegable con infinidad de funciones. Ingresamos al menú número 5 o restricciones. Luego vamos al botón números restringidos. Aquí vemos la tabla de restricciones con 5 clases de servicio. Cada clase sirve para restringir un tipo o varios tipos de llamada y las clases están por niveles. Es decir, todas las extensiones asignadas a la clase 2 solo tienen restricción de los números prefijos que escribamos en ella. Mientras que las extensiones asignadas a la clase 5 tienen las restricciones que están en las clases inferiores 2, 3 y 4. Veamos un ejemplo. En la clase 2 podemos restringir las llamadas internacionales. Colocamos el prefijo 00 usado en nuestro país. En la casilla de la clase 3 restringimos las llamadas a celular y como está arriba de la clase 2, entonces también restringe las llamadas internacionales que están en la clase 2. En la casilla de la clase 4 restringimos las llamadas nacionales y como está arriba de la clase 2 y 3, también restringe las llamadas internacionales de la clase 2 y las llamadas a celular de la clase 3. Y en la casilla de la clase 5 restringimos las llamadas que comiencen con el prefijo número 1, tales como información, servicio de hora, etc. Lógicamente como la clase 5 es la más alta, esta acumula las restricciones de las clases anteriores, es decir que todas las extensiones asignadas a la clase 5 tendrán la restricción más alta. Y para guardar los cambios, damos a aplicar. A continuación veamos como asignar las extensiones a la clase de servicio. Para ello damos clic en el botón 1 clase de servicio. Observemos la tabla de clases de servicio. Al frente de cada extensión están las casillas para asignar la clase de servicio o nivel de restricción. Tenemos las opciones para día, noche y almuerzo. Ahora veamos un ejemplo. Queremos que la extensión 101 tenga una restricción de nivel 3 que colocamos en el modo día y quedaría restringiendo las llamadas a celular y las llamadas internacionales. A la extensión 104 le asignamos nivel de restricción clase 4, quedando con restricción de llamadas nacionales, celulares e internacionales. A la extensión 102 le asignamos la clase 2, quedando solo con restricción de llamadas internacionales. A la extensión 107 le asignamos la clase 5, que es el máximo nivel, quedando con todas las restricciones, llamadas nacionales, internacionales, celulares y las llamadas que empiecen con el número 1. Solo se podrán hacer llamadas locales. Recuerde que todas las extensiones que tengan asignado el nivel 1 de restricción, quedarán sin ningún tipo de bloqueo. Y para guardar los cambios, damos a aplicar y luego a aceptar. Ahora veamos cómo hacer ciertas excepciones de números, como por ejemplo una ciudad donde la empresa debe hacer llamadas por tener otra sucursal. Vamos al botón 3 o números excepcionales. En esta tabla los niveles funcionan de manera invertida. La primera casilla permite excepciones en las clases 2 a las 5, mientras que la última casilla solo permite excepciones de la clase 2. Veamos un ejemplo. Veamos una llamada nacional que puedan hacer todos los usuarios. Vamos a escribir los prefijos con que comienzan estas llamadas. Colocamos el prefijo 054, 094 y 074 que corresponden a la ciudad de Medellín, en las clases de servicio 2 al 5. Para guardar los cambios, damos a aplicar y luego a aceptar. Por último tenemos las excepciones de los números de emergencia. Damos clic en el botón 4 o números de emergencia. Aquí se colocan los números completos de los teléfonos de emergencia que no queremos que sean bloqueados, como pueden ser bomberos, ambulancias, etc. Cuando ya se han escrito los números, damos clic en aplicar y luego a aceptar. Esperamos que este video sea de gran utilidad para todos ustedes. Hasta pronto. Vea nuestros videos recomendados. Visite nuestro sitio web, técnipanacol.com Gracias por ver el video.